¡Hola a todos! Por acá están muy bien. Bienvenidos al capítulo número 9 del Rey León, el juego para Super NES. Vamos a continuar con este nivel llamado Simba's Return. El retorno de Simba. ¡Uy! No me voy a agarrar este bicho todavía. Bueno, este nivel es sencillo si sabes a dónde ir, si no sabes si es jodidísimo. Porque para poder continuar tienes que matar a todas estas hienas y como ven aparecen varias. ¡Ay! ¡Saltan! ¡No! ¿Qué haces? ¡Muere ti! ¡Toma! Y bueno, por aquí arriba creo que hay otra, sí. Hay que matar a la de allá arriba también. ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Muérete! ¡Toma! Bueno, por aquí hay un bichito. Lo agarramos. Y veamos. Por acá. Ajá. Continuamos. Aquí hay otras hienas. ¡Muérete! ¡Toma! Ya está. Vamos a ver si saltando así encima de ella, si le hacemos algo de daño. ¡Toma! ¡Muérete! Ya está. Y por aquí un pequeño secreto que es ese bichito de ahí. Bueno, ahora sí nos devolvemos. Hay que volver a matar a estas bichas. Toma, toma. ¡Oh! ¡Te fuiste! ¡Toma! Ajá, por acá hay otra. ¡Oh! Vamos, muérete, muérete, muérete. Ya está. Ahora veamos. Me queda la de aquí. Muérete. Ya. Bueno, ahora sí, volvemos. Y agarro el bichito que quedó pendiente. Para recuperar la vida. Y podemos continuar. Es por aquí la cosa. Veamos. Aquí está, está llena. Muérete. Bueno, se volvió loca. A ver. Por acá. Ajá. Estás tú. Toma. Ya está, perfecto. Podemos continuar y veamos. Acá el otro camino. Ajá. Aquí hay llenas debajo. Toma, toma. Muérete. Ajá. La otra. Mejor le doy por aquí. Vamos, muérete. Perfecto. Y ahora vamos arriba y continuamos. Ajá. Por aquí hay más llenas. Uy, no. Esta. Ajá. Esta ataca también. Uy, no. Se dan por todas partes. Son terribles. Muérete. Muérete tú también. Ajá. Aquí hay un bicho. Toma. Perfecto. Bueno, ya. No hay más de nada. Vamos por aquí. Muérete, muérete. Muérete. No, 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 muérete. Uy. Esta también. Se muere. Perfecto. ¿Hay otra? No. Podemos continuar. A ver, tú. No. Muérete. Ok. Subimos por aquí. Ajá. Esta. Esta. Cuidado. Uy. Vete por acá. Ajá. No, 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 no. Toma, muérete. No. A ver. Toma. Ya está. Y esta es la parte complicada porque hay muchísimas hienas. Esa salta. Ya sabía que iba a saltar. Uy. Muérete. Toma, toma, toma. Ajá. Y aquí hay más. Toma. Oh, la otra. Oh, saltan todas. No. Agarra el bicho por si acaso. Muérete. Toma, toma. Ajá. Uy, no, 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 no. Muéranse todas. Ok. Murió esta. Me falta esta. Y ya está. Bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. En el próximo capítulo vamos a jugar el último nivel que es este Pride Rock. Que sería la Roca del Rey, básicamente. Bueno, si era la traducción en latino le decían la Roca del Rey, pero en fin. Antes de pedirme, quiero dar las gracias a mi patrocinador, José Alberto Mendoza. Muchas gracias, amigos. Recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción del video. Si te gustó, es tu video, suscríbete, comenta si no puedes comentar de qué manera puedes mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.